Vamos, prima, ya deja de lamentarte, cambia esa cara. ¿Cómo quieres que esté, Wulsen? Me hizo a un lado con tanta facilidad. Ni siquiera Karaman me llamó. 50 años. Estuve atendiendo a Sihan durante 50 años. ¿Esto es lo que merezco? ¿Pero qué pasó? No terminaste de contarme. ¿Qué quieres que te diga, Wulsen? Todo lo que he hecho siempre ha sido por mi familia. Ahora me echaron de la casa donde vivía. No hacen falta los detalles. Si te los cuento, me dolería aún más. No te preocupes. Ya se va a hacer justicia. Y los que hicieron mal recibirán su castigo. Dios es grande, Kilmet. ¿Dónde está Kerem? No lo sé. Estaba enojado, desconsolado, Karaman. No sé cómo logrará recuperarse. No sé, hermano. Lo logrará, hermana. Lo logrará. Intenté advertir a Kerem desde el primer día. Pero ama tanto a Elif. Elif es muy importante para él, Karaman. Y ahora tu relación con ella. ¿Cómo hará para superarlo? Va a sufrir mucho. ¿Tú qué piensas? Reconozco que sí sufrirá. Pero lo que hizo estuvo muy mal. Hubieran sido infelices si hubiera seguido adelante con eso. Un día lo entenderá. Estoy seguro. No tengo mucha esperanza. Pero espero que tengas razón. ¿Dónde está mamá? ¿Acaso ella no te llamó? No. ¿Pasó algo? Se peleó con papá anoche. Creo que fue por Elif. Papá la echó de la casa. ¿Qué? ¿La echó? Así fue. Tampoco la podemos llamar porque él lo prohíbe. Ya me imagino de qué se trata. Y sé muy bien por qué me llamó. Mamá tiene algo que ver con el asunto de Kerem. Seguro. Eso debe ser. Dime, Karaman, ¿qué pudo haber hecho mamá para molestar tanto a papá? Lo primero que haré será hablar con nuestra madre. Me pregunto qué estarán haciendo. Espero que no se olviden de darle la medicina a Sihan. Llámalos, Kimet. No entiendo por qué no lo haces. No. Estoy muy dolida. Ellos me humillaron. ¿De qué manera, Kimet? Vivimos con ellos durante todos estos años. Tienes hijos y nietos tan altos como tú. Escucha. Eres más que bienvenida aquí, cariño. Pero tu corazón y tu mente están allá. ¿Ah? No, ni siquiera se han preocupado por mí. Bueno, como quieras. Llamar a Chukra. ¿Aló? Shukran, soy tu suegra, Kimet. Ah, suegrita, ¿qué tal? Disculpe que no le contestara antes. Estaba encargándome de algunas cosas de la casa. Sí, sí. Quería saber cómo estaba Sihan. Por eso te estoy llamando. Dime cómo está él. Bueno, no sabría decirle. Debe estar en su habitación. ¿A esta hora, querida? No lo sé. Es decir, estará arriba, trabajando o descansando, ¿cómo podría saber? ¿Suegrita? Mi suegrito prohibió que habláramos con usted. ¿Se los prohibió? Como lo oye, pidió que no mencionáramos su nombre en esta casa. Y si se entera de que estoy hablando con usted, él me mata. Así que será mejor que usted no llame por un tiempo, al menos hasta que se calme, ¿está bien? Ahora debo colgar. Señora Shukran, ¿por qué le dijo eso? ¿No ve que solo empeora las cosas? ¿Ah? ¿Y querías que le invitara a volver para que tome el control de las cosas? Claro que no. Además, todo esto es por su culpa. Si regresa, solo va a ser para causar problemas. Y tú, no le dirás nada a nadie. O de lo contrario, te las vas a ver conmigo. ¿Y por qué haría algo así? Escucha bien. De ahora en adelante, yo soy quien toma las decisiones. Recuérdalo. Quiero divorciarme en una semana. Más lo que sea necesario. La señora Defne se opondrá a don Caramán. Podemos iniciar una demanda, pero si no llegamos a un acuerdo, el divorcio no será efectivo. Ya he tenido mucha paciencia con Defne. Hablé con ella. La tenemos que convencer como sea. Bien, de acuerdo. Llamando a mamá. Caramán llamando. Es Caramán. ¿Aló, hijo mío? ¿Dónde estás, mamá? Veo que ya notaste mi ausencia. Dime dónde estás y te iré a buscar. ¿Dónde crees que estoy, hijo? En casa de mi prima Gulsen. Voy para allá. Ya viene. Mi hijo. El único que me llamó fue Caramán. ¿Viste que Yakub no me llamó? Todo por su padre. ¿Y Merjem? Estoy muy ofendida con Merjem. Uno pensaría que por ser mujer se preocuparía por su madre. Pero mi Caramán seguro que vendrá para llevarme a casa. Mi Caramán es único. No hay otro igual. Estoy muy feliz por ti. ¿No te lo dije? Estabas preocupada por nada. Golsen, entiende, por favor. No podrá hablar tranquilo. Si tú estás aquí, es muy sensible. No te preocupes, querida. Bienvenido, hijo. Adelante. ¿Dónde está el contrato, mamá? ¿Qué contrato? El contrato que le diste a el hijo, mamá. El que decía que nunca volvería a ver a su hijo. Mamá, ¿por qué hiciste algo así? ¿No te pedí que no te metieras más en mi vida? ¿Cómo pudiste hacer algo así, mamá? Necesito una respuesta. Hijo, no sé de ningún contrato. Mamá, no me mientas. Por el amor de Dios, no me mientas. ¿Cuántos problemas más vas a causar? Ya para con eso. Todo lo hice por mi nieto. No hubo ninguna mala intención. Pero nos heriste a todos. Los lastimaste. ¿Qué te puedo decir, mamá? No entiendo por qué lo hiciste. Karaman. ¿Kimet? 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 ¿Kimet reacciona? ¿Kimet? 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 ¡Gracias!